Las alteraciones del segmento ST y de la onda T en cardiopatía isquémica son usualmente difíciles de recordar para estudiantes de medicina y sin embargo tienen una importancia vital para el reconocimiento de un infarto agudo de homeocardio y sobre todo para decidir si el tratamiento debe ser inmediato o puede ser diferido. En esta videopíldora vamos a ver cuáles son estas alteraciones y vamos a deciros una mnemotecnia muy sencilla para que no las olvidéis. Recordad que esto ya lo hemos mencionado en alguna otra videopíldora que tenemos tres tipos de patrones de isquemia. Tenemos por un lado el patrón de lesión que se transmite en el segmento ST, el patrón de isquemia que se transmite en la onda T y el patrón de necrosis que se manifiesta como una onda Q. En el caso de la lesión subepicárdica tendremos un ascenso del ST cuando haya lesión precedido de una inversión de la onda T y que será residual cuando queden 24 horas desde el inicio de la lesión. En el caso de que tengamos una lesión subendocárdica tendremos descenso del ST y en la isquemia tendremos descenso de la onda T o un ascenso, una T más picuda en la isquemia subendocárdica. Para la mnemotecnia debéis recordar que el segmento ST es sincero con la S de ST. Esto es así porque en la lesión subendocárdica, en la que tenemos la lesión por debajo del miocardio, el segmento también está hacia abajo, es decir, se desciende el ST. Mientras que la lesión subepicárdica, que está por encima del miocardio, tendremos un ascenso del ST, ya que esta lesión está arriba. Mientras que la onda T es traicionera, con T de la onda T. En este caso, si la lesión es subendocárdica, tendremos una T picuda, es decir, hacia arriba. Mientras que si tenemos una isquemia subepicárdica, tendremos una T invertida, es decir, hacia abajo, al revés de lo que cabría esperar. Así pues, no lo olvides, el segmento ST es sincero y la onda T es traicionera. Y eso es todo. Para más videopíldoras sobre alteraciones del electrocardiograma, visita PREAMIR o visita nuestro videoconcepto sobre alteraciones del electrocardiograma.